¿Cómo estás Pisis querido? Me encanta porque mirá la iluminación, el renacimiento, la exposición, todo lo que tiene Pisis para dar porque empieza un tiempo muy positivo. Con Libra Pisis se lleva súper bien, es un mejor amigo y después tenés la entrada de los planetas al signo de Scorpio que van a hacer que también te puedas como mostrar de una manera renacida, mejor, feliz, mostrando todo tu ser. Así que de verdad vas a estar muy bien. Vamos a ver los decanatos del signo de Pisis. Primer decanato son los que cumplen en el mes de febrero que siempre te tenés que hacer tu carta natal porque si sos del 18 no sabes, puede ser que no sepas si sos de Pisis o si sos de Acuario y del 19 lo mismo, ¿sí? Otra cosa que tenés que hacer si sos de Pisis es anotarte al curso de Tarot porque ser de Pisis y leer el Tarot van de la mano. Como yo siempre digo, la mujer tiene que saber hacer un dobladillo de un pantalón, bueno, tiene que saber leer el Tarot porque si no vas y cualquiera te dice cualquier cosa. Yo la verdad prefiero el dobladillo a hacérmelo yo. Así que 8 de octubre las esperamos a todas en el curso de Tarot Marsella. Vamos a ver qué pasa con el primer decanato. Tenemos por un lado justicia favorable, algo que se rinde, algo que se da, algo que se, como que hace rato que tenés que hacer, se rinde, puede ser materias, puede ser una puerta que se abre con la familia, un nacimiento y un encaminar un proyecto que hace rato tenés que hacer Pisis del primer decanato con esta especie de San Jorge protector que te lleva a lo mejor que pueda sucederte. Segundo decanato que son los que cumplen hasta el 10 de marzo. Atentos porque hay ciertos inconvenientes, ¿sí? Hay inconvenientes, hay cosas que se caen, que se derrumban, pero ustedes las levantan subidos al carro del éxito y lo más importante, con amor. Con amor todo se puede y no solamente con amor de, digamos, de ustedes con su pareja, sino con el amor de su familia que a veces se ubica en la mejor posición al lado de lo que ustedes necesitan. Así que cuiden mucho esa familia, realmente les va a ir muy bien. Tercer decanato de Pisis, que son los que cumplen del 10 en adelante, van a estar levantando un montón la fuerza física, un montón las ganas de volver a trabajar, van a tener trabajo, puertas que se abren laboralmente y también firmas de contratos que estaban pendientes para que, bueno, si voy a trabajar, bueno, que esté todo firmado, que esté todo ordenado, que esté todo en regla y en ley. Así que la verdad, súper bien para Pisis. Acordate, Pisis, que los últimos meses del año son tuyos y este octubre es uno de ellos, ¿eh? Felicitaciones en octubre 2022. Chau, chau.